pues sí que tal y qué tal y qué tal mi raza aquí venemos aquí venemos llegando a tabasco zacatecas oiga venemos por el lado norte la entrada norte de tabasco zacatecas aquí nos vamos a desviar un poquito para no agarrar el libramiento para no agarrar el libramiento nos vamos a desviar un poquito porque venemos a dar nuestro tour por tabasco zacatecas un pequeño torcillo por la cabecera municipal ya que aquí en tabasco hay muchos lugares que visitar aquí en tabasco hay muchos lugares que visitar por ejemplo está el cristo de las alturas o cómo le llaman no el cristo de la paz el cristo de la paz aquí en tabasco está el centro está la junta de los ríos qué más hay o sea hay muchos puntos hay muchos puntos que visitar por aquí por tabasco y nosotros vamos a ir a de hecho allá al fondo allá en aquel cerrito ya se ve el cristo de las alturas y por nosotros vamos llegando como le digo por el lado norte el lado norte de la salida zacatecas entrando por el lado de zacatecas villanueva y vamos a dar un pequeño torcillo por las principales calles del centro de tabasco tabasco zacatecas a ver qué encontramos por aquí que encontraremos a ver si encontramos tacos de pérdidas y diario pensando en comer por eso estamos como si están amundados el día de hoy me acompaña mi vieja me acompaña mi vieja ahí está la glorieta aquí la glorieta de la muerte las glorietas de la muerte las glorietas que yo no sé qué caso qué sentido le hallaron en hacer las glorietas en todas las entradas o salidas de los municipios una glorieta por municipio bueno sí sí sé qué caso le hallaron echarse el dinero en la bolsa y hay de ahí más ya no sé qué caso más le hayan hallado porque o sea ni bien hecha todas las glorietas en todo el estado todas las glorietas ahorita están pues ahora sí que cómo le digo es el peor pedazo de las carreteras el peor pedazo y es lo más reciente que hicieron o sea que le hicieron cómo le digo de lo más corriente del material más corriente que se hallaron pero bueno es punto y aparte allá ellos aquí nosotros vamos a dar nuestro tour por las calles de Tabasco Zacatecas las calles del centro de Tabasco a ver a ver a ver que hallamos a ver que vemos mientras tanto déjenme les comento la primera vez que bueno no es la primera vez que venemos ya es como la la tercera pero o sea hacer nuestro tour si es la primera vez que venemos a hacer nuestro tour porque ya habíamos anteriormente ya hemos venido a las fiestas no a las ferias del domingo de Ramos y nada más a las del domingo de Ramos hemos venido porque aquí también hacen la feria en diciembre para el 12 de diciembre también hay fiestas aquí en Tabasco nosotros hemos venido solamente a las fiestas del domingo de Ramos y el día de hoy esperemos y contar con suerte y que esté la la iglesia esté abierta la iglesia la iglesia mayor que esté abierto la plaza como quiera esa nunca la cierra ahí la plaza está abierta a las 24 horas este que más que más podemos encontrar por aquí por Tabasco el Cristo de la Paz el Cristo de la Paz también ahorita vamos a ir a ver el Cristo de la Paz aquí mismo en Tabasco Zacatecas la Junta de los Ríos ahí no vamos a poder ir pero hay muchas cosas que visitar en otra ocasión en otra ocasión estaremos grabando también la Junta de los Ríos y algunas otras comunidades por aquí en Tabasco mientras tanto mire ya vamos llegando o sea de hecho llegamos al centro de hecho ya estamos en el centro de Tabasco ahorita aquí nos parqueamos aquí por la plaza por la iglesia donde llega campo y Tabasco que es una comunidad también que vive de la ganadería se vive de la ganadería se vive de la pesca en el chique se vive de la pesca este de la ganadería de bueno agricultura y de los norteños también de las de las de lo que mandan los norteños como se llama remesas de las remesas de las remesas pues bueno vamos a bajarnos vamos a bajarnos aquí en Tabasco Zacatecas ya llegamos vamos a ver que encontramos y aquí vamos llegando y aquí vamos llegando a Tabasco Zacatecas lo que es el centro lo que es la plaza lo que es la plaza de Tabasco mire aquí vamos a pasar a la plaza vamos a la plazita al centro el mero centro lo que es el mero centro de Tabasco ahora 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 si se ve bien mire como cuando le digo que vengo a las fiestas cuando le digo que vengo a las fiestas está todo lleno de gente verdad y pues hoy no hoy está solo se ve solo aquí el pueblito pero pues como quiera nosotros venemos a hacer nuestro trabajo y mire aquí están por cierto acá por un lado está la capilla está los capillas esto que es una parroquia ¿no? la parroquia de Tabasco Zacatecas La capilla es ¿no? ¿no? la capilla todo esto viene siendo parte de parte de la placita aquí los arcos el parián, no sé cómo le llamen aquí mire, de aquel lado ahí está la presidencia de aquel lado está la presidencia aquí es como un parián, centro comercial bueno, no centro comercial como comúnmente el que conoce pero es un centro donde hay muchos comercios y nos regresamos a la plaza sí, ándale pues como ya está acostumbrado pues Gracias. 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 La vuelta completa aquí a la plaza, y el mero centro de Tabasco, Zacatecas. Aquí es donde se agarran los tals, mira. Aquí los pequeños comerciantes también que están en la plaza, vendiendo hielo, botanas. Y pues bueno, ya dimos la vuelta a la plaza. Vamos a pasar al kiosco. Vamos a pasar al kiosco, a la parte central. A la parte central de aquí, de la plaza, de Tabasco. Y ahorita enseguida vamos entrando y regresa a la barrota. Vean nada más. O sea, las jardineritas que tienen aquí en Tabasco. Alrededor del kiosco. Y alrededor del kiosco. Vamos a subir al kiosco. Vamos a subir al kiosco. Oye, por allá nos está sonando que el reloj... Oye, por allá nos está sonando que el reloj... ¿Por qué solamente se agarran la plaza? Bueno, pues vamos a... A la parroquia, a ver qué hay por allá. En la parroquia. ¿Ya te dormites? No. No te pueden. Vamos a entrar... A la parroquia. A veces está abierto, está cerrado. Yo miraba cerrado, pero... Bueno, aquí el atrio está abierto. Eso está cerrado. Vamos a sumarnos. Pues sí, sí está cerrado. Y pues bueno, no pudimos entrar aquí en lo que es la parroquia. Pero ya estuvimos aquí en Tabasco, Zacatecas. Recuerden, las fiestas de aquí es Tabasco. Domingo de Ramos y 12 de Diciembre. Vamos a ver si podemos entrar ya al... Al Cristo de las... Fuga. Y aquí vamos ya, oiga, aquí vamos rumbo al Cristo de la Paz. Que ya lo podemos ver allá enfrente. Ya lo podemos ver allá enfrente. Aquí cruzando por Tabasco, Zacatecas. Cruzando por Tabasco, Zacatecas. Para este lado, que es la salida a Calvillo, ¿no? Sí. La salida a Calvillo, se me hace. Sí, sí. Sí, sí, la salida de aquí, de Tabasco a Calvillo. Ahí cruzando por la Hacienda de la Luz, cruzando por la Presa de los Cerna. Por los Sollates, por ese rumbo. Por ese rumbo, pues, más o menos. Más o menos, ¿eh? Este, está la salida. Está la salida. El Cristo, no. El Cristo de la Paz está aquí, luego, luego. Aquí, luego, luego está el Cristo de la Paz. En Tabasco. Yo creo que se me ha que estar... Bueno, sí salemos del pueblo de Tabasco. Pero aquí está, luego, luego. Aquí están los dulces Mara. ¿O qué? Sí, dulces Mara. Sí. La dulcería aquí. La dulcería aquí en Tabasco, Zacatecas. La dulcería que da, que es una fuente de empleo. Es una fuente de empleo, la dulcería esta. Huele muy bonito. A chicle. Huele muy bonito a chicle, a dulce. A dulce. A paletas. Paletas. Y, pues, ahí vamos, ahí vamos avanzando, avanzando. Seguimos. Seguimos avanzando aquí. Aquí, por las calles de Tabasco, ya casi salemos. Ya casi salimos de aquí. Está muy fuerte el sol. Está muy fuerte el sol. Estos calorones que me tienen encerrado. Ahí dice, mira, Calvillo. Calvillo y la luz, ahí derecho. Sí, es la salida a Calvillo. Si no andaba muy, no andaba mal. Y miran el cerrito que pusieron en el Cristo. Está bien bonito, ¿verdad? Sí. Y lo pusieron de frente al pueblo de Tabasco. Está volteando para el pueblo de Tabasco. Para que cuide todos sus conigreses. Sí, se ve, sí, sí. Sí, sí, sí. Por aquí sí podemos cruzar a Calvillo. ¿Sí? Sí. ¿Sí te gustaría? No. Por aquí sí podemos porque el reten está en Jaltiche. Y nosotros acá salimos a la rinconada. No me gustaría porque, pues, es mucho rodear. Mejor los 200 que me gasto de gasolina se los doy a los moles. Miren nada más. Ahí ya lo puede usted observar. Ya lo puede usted observar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Miren nada más. Bueno, vamos a subir. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? ¿Pensivo? ¿Pensivo derecho? Sí. Echa la flecha. Vamos a subir. Vamos a subir. Hacia el Cristo de la Paz. Así que aquí en Tabasco, aquí luego, luego, ¿eh? No está ni tan lejos. Ni tan lejos. No está nada retirado. Totalmente, totalmente. Es el carrito aquí en Cabo. Ya bajan el volumen. Aquí está la entrada. Aquí está la entrada. Mira, ahí está el letero que nos anuncia. Ahí está el letero que nos anuncia. La entrada. En el Cristo. Al Cristo de la Paz. Vamos a caminar un poco. Vamos a agarrar un poco de terracería. No más un poco. Para subir. Acá donde está el Cristo. Aquí ya, mira. Aquí sí lo vemos de espaldas. Aquí sí lo vemos de espaldas. Pero vamos a llegar ahí con él. Vamos a llegar aquí. con el Cristo de la Paz, que se encuentra en Tabasco, Zacatecas. Muy, muy, muy bonito. Y mira, ya llegamos. Ya subimos de volada. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Puedes bajarte hasta allá. Sí, nos podemos bajar. Sí, ¿verdad? Sí. Puedes bajarte con mucho cuidado hasta allá. Ok. Entonces sí nos podemos bajar. Vamos a ir. aquí hay hasta un mirador hacia hacia el pueblo y pues bueno mi raza mi gente estamos aquí en el cristo de la paz vamos a ver qué encontrar por aquí vamos a ver lo primero que haremos es el cristo de espaldas porque llegamos por atrás oiganme si que está alto miren nada más vamos a seguir, vamos a continuar no, vamos a continuar por aquí miren o sea la base que, la base que está sentado también está muy amplia, miren los pies mucho aire, mucho aire y la panorámica que tenemos hacia el pueblo hacia el pueblo de Tabasco una panorámica muy amplia, miren miren nada más el pueblo de Tabasco, Zacatecas y pues bueno aquí estamos, miren hasta un vitalito hay aquí, miren vamos aquí están los pies hacia arriba el cristo de la paz aquí en Tabasco, Zacatecas el cristo de la paz lo puede ver lo puede observar vamos a darle una vueltecita a los pies aquí está hasta un problema lo puede observar ya está lo puede observar eso es ya está había lo puede ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Una vuelta completa aquí Al Cristo de la Paz Y pues bueno Ya estuvimos aquí en Tabasco, Zacatecas Los invitamos a que se suscriban Den like Tienen la campanita de notificaciones Compartan Para que no se pierda ningún video del core Y con esta panorámica Desde aquí, desde el Cristo de la Paz Desde el pueblo de Tabasco La Sierra de Morones Nos estamos despidiendo Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima